La agenda deportiva Emanuel Vaquero Navarrete inicia un nuevo reto en su carrera, ahora en peso pluma, al enfrentar a Rubén Villa para definir en Las Vegas al campeón mundial de la categoría de la Organización Mundial de Boxeo. Navarrete, campeón mundial supergallo con cinco defensas, busca su segundo campeonato del mundo en distintas divisiones. Villa sube al ring con la ilusión de coronar su invicto y convertirse en uno de los nombres de referencia en las divisiones intermedias del boxeo. La función será transmitida por Azteca 7, la casa del boxeo. Lakers de Los Ángeles y LeBron James están a una victoria de convertirse en campeones de la NBA, lo que podría suceder este viernes en la Burbuja de Florida. El rey busca su cuarto anillo en una temporada en memoria de Kobe Bryant y que ha resultado accidentada por la pandemia de coronavirus y las protestas contra las injusticias raciales en Estados Unidos. De ganar Lakers, empatará a los Celtics de Boston con 17 campeonatos de la NBA, máximos ganadores en la historia de la liga. Falta ver qué dice el hit de Miami, que quiere alargar el enfrentamiento hasta un sexto o séptimo juegos e intentar coronar una temporada sorprendente con la conquista del cuarto título en su historia. El último torneo de Grand Slam de la temporada, el Roland Garros, llega a su final. Este sábado, Iga Sobiatec, la número 54 de la WTA, lleva la bandera de Polonia por segunda vez a la final femenil del Abierto de Francia, algo que no sucedía desde hace 81 años. A sus 19 años, se une al grupo de la nueva generación en el que ya están asentadas campeonas de Grand Slam como Naomi Osaka, Coco Gauff, Bianca Andreescu o Sofía Kenin, su rival en París. La estadounidense Kenin es la última campeona del Abierto de Australia y cuarta preclasificada en el torneo. En la rama baronil, el rey de la arcilla, Rafael Nadal, está de regreso en la final en busca de la hazaña de conquistar su décimo tercer título de Roland Garros y empatar el récord de Roger Federer en 20 mayors. Se enfrenta al número uno del mundo, Novak Djokovic, quien intentará conquistar su segundo campeonato en Roland Garros y el décimo octavo cetro de Grand Slam en su carrera, con lo que se acercaría a uno del español. En las grandes ligas, este viernes se define la novena que enfrentará a Astros de Houston en la final de la liga americana, quien saldrá de entre Yankees de Nueva York y Grays de Tampa Bay. Mientras en la nacional, Dodgers de Los Ángeles y Bravos de Atlanta, jugarán a partir de lunes en Arlington por la corona de la liga en el primer juego con público en medio de la pandemia. La serie mundial también se disputará en la nueva casa de los Rangers de Texas. Mientras tanto, en México, la próxima semana inicia el torneo de la Liga Mexicana del Pacífico. La temporada arranca en el Palacio Sultán, con el duelo entre Monterrey y Jalisco, probablemente los únicos dos equipos que no permitirán la presencia de espectadores en sus estadios, al menos en el inicio del campeonato. Cinco equipos, Águilas de Mexicali en Baja California y las cuatro novenas de Sinaloa, Tomateros de Culiacán, Cañeros de los Mochis, Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave, ya recibieron el aval de las autoridades para reabrir los estadios al público. En cuanto a los equipos de Sonora, tienen muchas posibilidades de que el gobierno permita el ingreso de aficionados en los parques de Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Ciudad Obregón y Mayos de Navajo.